Los polarímetros son aparatos utilizados en las empresas farmacéuticas y laboratorios alimentarios. Con un procedimiento óptico miden ciertos ingredientes como por ejemplo la cantidad de azúcar en mermeladas. Ocho de diez aparatos de la empresa Schmidt Hensch se venden en el extranjero desde Estados Unidos hasta Asia. En las últimas décadas un negocio cada vez más fácil gracias a acuerdos comerciales y la eliminación de aranceles. Es el cliente el que más se beneficia. Desde siempre exportamos a esos países, pero el cliente se beneficia ya que el producto cada vez cuesta menos. El coste adicional que genera los aranceles de importación normalmente lo paga el cliente y si se elimina el producto sale más barato. Algo muy importante para Estados Unidos ya que los utensilios de laboratorio son relativamente caros por necesitar un certificado de calidad adicional. Si ahora se imponen obstáculos como aranceles de importación, la situación empeorará ya que no seríamos competitivos frente a los propios fabricantes de Estados Unidos. Muchas empresas alemanas que viven de sus exportaciones temen perder a sus clientes estadounidenses. Para otros la cosa no es tan grave. La Asociación de Comercio Exterior del Norte de Alemania está convencida de que los productos alemanes son buenos. En ello deben confiar los empresarios alemanes. Debemos informar con antelación, defender nuestra posición y después no debemos pagar con la misma moneda. No tiene sentido que ambos lados impongan aranceles. Estamos convencidos de nuestro modelo y si ahora un Estado quiere hacer experimentos arancelarios, debemos esperar para ver cómo afecta los flujos comerciales. Para el fabricante Schmidt-Hensch, Estados Unidos es solo uno de 80 mercados de exportación, pero el gerente no quiere perder el mercado estadounidense. Apuesta por una posición clara de Alemania en la cumbre del G20. Esperamos que la canciller defienda el libre comercio. Quiere ampliar a nivel mundial el libre comercio, algo que nos alegra, ya que hay países que aplican todavía aranceles. Si estos eliminaran sería una gran ventaja para los exportadores alemanes. También esperamos que la puerta a Estados Unidos quede abierta. Y también la cúpula de la Unión Europea acaba de dejar claro que la única respuesta a los posibles aranceles estadounidenses solo podría ser ampliar el comercio libre a otros países, desde Japón a Singapur o México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!